Venga, voy a avanzar un poco, a ver qué tal, uy, vale, hay uno de esos que en el fondo, pues, son un poco mongers, sinceramente, hostia, hostia, el Reaper, míralo, hasta luego el Reaper, amigo, no quiero saber nada más de ti, y ahora hay uno allí, tanto Reaper junto y tantas pocas ganas de recibir un abrazo. ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos, en el capítulo anterior de Subnautica, en el que pudimos desbloquear, bueno, nos encontramos un metroid, vale, por ahí, que me quería dar un mordisco, imagino yo, porque me estaba mirando a través de una plataforma, bueno, de una casita extraña que había por ahí, pues, haremos lo que sea posible para pasar un buen rato debajo del agua, me cambio de sitio, y empezamos. A ver, déjame bajar aquí un momentito, vale, porque en este aparato, me da a mí la sensación de que se podía abrir alguna puerta o alguna cosa, y no lo llegué a hacer, vale, que es esto aquí, efectivamente se puede abrir, editando me di cuenta, vale, con cuidado, aquí tenemos más PDA, ¿qué es esto? Consola de mejora de vehículos, vale, dámelo, hostia, pues esto igual sí es importante, así pues, ya estamos listos para hacer la consola, vale, ¿dónde va esta consola? Eh, aquí al lado parece, pero está como apuntando a la pared, amigo mío, yo es que no sé cómo poner esto aquí, ¿por qué apuntas a la pared? Claro, es que esto aquí no cabe, es que, claro, ¿yo cómo monto esto, gente? Si me lo equipa hacia afuera, no entiendo, no sé cómo se tiene que hacer, vale, o sea, me miraré una guía o lo que sea, y de momento pues lo dejamos por aquí, este episodio, tal vez queda un poco más corto, o tal vez ni os lo traiga, porque me echó a la cafetera y lo demás es que no me está dejando hacer nada, o sea, que yo qué sé. Sí, ¿qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Subnautica, en el que, bueno, os lo habré puesto, vale, porque era algo importante para la consecución, vale, del juego, para la progresión, aunque yo no supe cómo instalarlo correctamente en el capítulo anterior, la estación de mejoras para los vehículos, vale, lo hemos medio logrado, de acuerdo, lo he hecho por mi cuenta para ver cómo se hace, y entonces, veréis que aquí tengo un inventario, vale, con cositas, me lo he apuntado todo porque necesitaba muchos materiales, y bueno, pues veréis que los tengo todos en el inventario, vale, los vamos a usar inmediatamente en esta estación, que ahora os enseñaré dónde la he puesto, y veremos que nuestro Simud va a mejorar muchísimo, lo cual me gusta bastante, la verdad, me cambio de sitio y empezamos. Bien, pues aquí estamos, y como vais a comprobar, mi inventario, hay algunas cositas, vale, que bueno, están, diréis, es que esto no lo enciendo, amigo, ¿qué es esto? Bueno, ¿y dónde está el Simud, eh? ¿Por qué no lo tienes aquí? Bueno, pues vamos a ir a buscarlo, vais a ver que me he creado otra base justo al lado, el Simud está ahí, vale, venga, vamos a entrar, y por aquí, desde esta nueva piscina lunar, sí me ha dejado hacer esto, no entiendo por qué aquí sí, y en otro lado uno, pero bueno, yo lo acepto, vale, entonces, con los materiales que ya tengo me puedo hacer un refuerzo para el casco, que endurece el casco y elimina ciertos daños en condiciones normales, asumo yo que por lo tanto contra un Leviathan pues no, vale, pero bueno, es lo que hay, módulo de almacenamiento para guardar cositas, esto bastante bien, y luego tenemos estos cuatro también, módulo de profundidad, me interesa mucho, cargador solar, vale, mientras sea de día se va cargando solo la batería, está bien, pero autonómicamente pues tampoco pasa nada porque volvemos de noche y se carga solo en la base, o sea que bueno, un sonar dedicado a la detección y despliegue de información topográfica de la interfaz, supongo que me saldrá un mapa, lo probamos, y un sistema de torpedos para disparar torpedos, vale, y con esto pues mira, me podría hacer con magnetita más torpedos, lo que pasa que se descasa la magnetita, pues eso, de momento me voy a hacer el casco, el almacenamiento, y creo que solo pueden caber cuatro, así que vamos a hacernos el de profundidad que me parece imprescindible, como el de energía solar yo os he explicado el que hay, el de sistema de torpedos, tengo que crear los torpedos aparte, vamos a hacer el sonar, acceder a mejoras efectivamente, solo son cuatro mejoras, vale, pues nada, me ahorro el resto de materiales que hay aquí, le ponemos profundidad, le ponemos el sonar, muy bien, profundidad actual, 300 metros, nuestro simud ha mejorado significativamente, vale, y el sonar como se usa, ok, ya lo veo, vale, me señala un poco, ok, esto está bastante guapo, vale, y por donde está el compartimiento, a ver, para guardar cosas, asumo yo que está por fuera, es esto de aquí, a ver, abrir inventario, efectivamente, a ver, no tiene demasiado, pero algo es algo, dijo un calvo, vale, entonces, vengo a este de aquí, porque voy a mirar si puedo hacer más módulos de profundidad del simud en este aparato, vale, de la estación de modificación, te diría que le puedo poner todos, e incluso, porque, a ver, lo estoy tapando un poco, pero me pide tres rubis y lingote de plastiacero, que sabemos cómo se hace, más la mejora anterior este, y este me pide la mejora que ya tengo, más el lingote de plastiacero, y dos magnetitas, y un vidrio es mal todo, que ya lo tengo, o sea, me llevo la, me pillo dos magnetitas, ¿no?, y tenemos que hacer dos lingotes de plastiacero, y ya lo tendríamos, vamos a mirar esto, claro, a ver, el tema está que tenga magnetitas yo ahora, eh, que también te lo digo que no sé si tengo, tengo una, nada, lo de las magnetitas cagada, eh, gente, voy a tener que buscar magnetitas, creo que había en la zona de los gusanos, voy a ir, porque en principio en esa zona ya, o sea, yo puedo ir sin problema ninguno, ¿no?, vale, a ver entonces, las entradas a las cuevas, ¿dónde están?, vale, aquí tenemos una, entonces, yo claro, yo puedo bajar ahora ahí, sin que me preocupen los gusanos, ¿no?, pasa que hacerlo del sonar, creo que me está consumiendo batería, eh, me consume un 1% de batería cada vez que lo activo, pero bueno, que no pasa nada, entonces, claro, tío, yo puedo venir por esta zona ahora con el módulo de profundidad que flipas de bien, y estos bichos, pues, me ignoran, estos gusanos, y esto en el simut, ¡buah!, de lujo!, vale, pues por aquí yo recuerdo haber encontrado magnetitas, si no me equivoco, de hecho, esto de aquí, te diría que lo es, efectivamente era una magnetita, vale, a ver, se encuentran unas pocas más, aquí las hay, ¿vale?, o esto es litio, esto, yo diría que es magnetita, me voy a esperar a que se acabe la erupción esa, ¡guayla!, se ha cargado los peces, míralos, pobrecitos míos, claro, del calor, ¿qué debe hacer ahí?, vale, en principio ya tengo las, ¡uy!, me estoy quemando, no, 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 lo siento, mira, mira, más magnetita, ¡buah!, ya ves, claro, yo tenía que venir aquí con unas prisas normalmente, mira, aquí hay más, ya me hago los módulos de profundidad máxima del simut, de lo que me permite bajarlo, y ya pues podría, tendría libertad para pasar del otro aparato que me parece un puto coñazo que flipas, ¿eh?, el ciclops es demasiado tedioso para conducir, ¿y este por qué es esta verde este?, ¿qué le pasa?, hostia, que viene, me cago en la puta, pues sí que me pegan al simut, vale, 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 me piro, me piro, me ha pegado el simut ese pavo, vale, va, vámonos, que yo creo que me he hinchado, ¿eh?, a magnetitas, no hace falta más, ya lo tenemos todo, ¿no?, vamos a ver, ah, claro, le tengo que quitar el módulo de mejora que ya tengo, ¿cómo se quita?, desde aquí, venga, dámelo, este de aquí, ok, y vamos a mirar si es que me he dejado algo o no, vale, este puedo hacerlo, y para este necesito el módulo 2 y 3 rubis, voy a buscar 3 rubis, gente, solo tengo uno, ¿me estás diciendo que solo tengo un rubi?, no, no puede ser, vale, ya decía yo, los tenía en sitios distintos, se pilló un huevo cuando fuimos donde el bicho ese que baja tanto, tan asqueroso, o sea, el Metroid, vale, no sé cuánto mejora, asumo que será 400 y este será a 500, ¿no?, vamos a instalarlo, que ya lo tenemos, vamos, ahí está, 900 metros, yo pensaba 500, la madre que me parió, 900 pedazos, pero que vamos a ver a 900 metros, tío, pero tú, ¿qué estás?, ¿estás?, yo, bueno, yo creo que se nos ha ido de las manos, ¿eh, gente?, se nos ha ido y ahora ya todo el titanio que pueda pillar también lo tendré que pillar, wow, 900 metros, tú, nos vamos a encontrar cosas muy turbias por ahí abajo, la verdad, te digo, vale, gente, pues me voy a explorar un poquito las profundidades con nuestro pedazo de vehículo nuevo, 900 metros, qué maravilla, tío, qué maravilla, encima tengo el sonar este, que no veas lo bien que me va a ir, voy a ir por allí mismo, ¿eh?, la verdad, te digo, a ver, lo único malo que veo es que este aparato es muy sensible, ¿no?, a los daños, es lo único que yo le veo, lo mismo y al instalarme lo de los torpedos no estaría tan mal, pues, ala, bajadita que empezamos, gente, míralo, ¿dónde me he metido?, ¿qué hay aquí?, ¿hay otro aparato de estos?, mira, otro respiradero olirígena de esos, vale, observemos con cuidado, con la ayuda del sonar, vale, esto parece una zona realmente sin mucho peligro, ¿eh?, voy a salir a investigar esto, ah, ya no lo puedo analizar más, ok, supongo que ha analizado uno, ha analizado todos, ah, estamos en la zona de los bichos eléctricos, ah, no, 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 eso es que me lo está señalando porque es un sitio al que no he estado, ¿no?, vale, pero es que está lleno de estos peces, a ver cómo me lo monto, vale, aquí tenemos cosas, ¿eh?, aquí tenemos cosas 100%, vale, no, esos peces están peleando con otras cosas, vamos a salir rápido, a ver, ¿puedo abrir?, no puedo, cuidado que viene uno, viene uno, lo estoy escuchando, y le pegó una hostia al guarro, míralo, mira, qué cerdo de mierda, ¿cómo te atreves, tío?, o sea, me lo está señalando, pero, ¿por dónde entro, tío?, por aquí, será por ahí, ¿no?, vale, voy a entrar, venga, esto debe ser exacto, a ver, me he puesto el reciclador porque aquí no hay problemas de radiación, digamos, ¿vale?, así que vamos a ver qué cositas tenemos por aquí, traje de buceo reforzado, traje de buceo pesado de fibra sintética proporcionada por protección física y mayor tolerancia a temperaturas extremas, ¡ojo!, ¡ojo!, está muy interesante, voy a poder bajar a las zonas de lava con esto, vale, ¿y esto qué es?, vamos a analizarlo, brazo talabro de traje prawn, ¿vale?, ¿qué más puedo analizar?, a ver, enséñame cositas, no hay nada más aquí para analizar, ¿de verdad me estás diciendo?, ¿esto?, ¿esto qué es?, cargador de células de energía, ya me lo puedo hacer, ¡perfecto!, me faltaba solo uno, ¡nice!, aquí dentro tenemos esto, es una máquina, ¿qué está pasando?, ¿qué cojones?, me ha escupido algo ahí, ¿eh?, máquinas pendedoras, ¿hay un bicho ahí dentro?, ¿qué?, no, ¿qué ha pasado?, ah, bueno, será un bicho de, de, desde fuera me está entrando el efecto, ¿no?, eh, sí, tiene, sí, 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 es uno de los de fuera, no sé, me estará detectando o algo y, bueno, pues me quiere pegar, pues bueno, serte muchacho, no me puedes pegar desde ahí, vamos a romper esta puerta sellada, tenemos ya mitad de oxígeno, ¿eh?, buah, la botella de ultracapacidad es la, es la hostia, es la hostia, gente, tú mírate el rato que he estado yo aquí, haciendo el parguel además, ¿eh?, porque he ido tranquilo, mirando las cosas, sin prisa, vale, a ver, ¿qué tenemos aquí dentro?, aquí dentro hay un huevo de cosas también, ¿eh?, el cargador de células me lo llevo que me he gastado mucho titanio, tenemos una tableta, un brazo taladro del prawn, ahí está, me lo puedo hacer, ok, y aquí tengo algo para escanear, ¿qué es esto?, estante, y aquí tenemos gorra azul, ¿qué cojones?, ¿me puedo equipar gorras?, a ver, me parecería sorprendente, pero bueno, pues lo tendríamos que estudiar, por supuesto, de momento lo que voy a estudiar es ir saliendo de aquí, que me queda aproximadamente medio minutito, vale, vamos directamente al aparato este bonito, y me piro, aunque también te digo, por aquí he visto algunas cosas que tal vez podría analizar, ¿eh?, ¿qué es esto?, fragmento de planta térmica, vale, cuidado, que no venga el cabrón, me está persiguiendo una, vale, aquí tenemos brazo taladro, me lo llevo también, planta térmica, no, pero es que ya lo tengo, cuidado que viene, no, 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 hay un huevo, me piro, me piro, me piro, que les den por culo a las plantas térmicas, que además ya lo he hecho, o sea, ya lo tengo investigado, no hace falta liarla más, buah, no veas tú, qué guarros, no, ahí, tú campeando, hostia, pues hay un reaper, lo habéis visto, ¿verdad?, uh, qué bueno, míralo, míralo, ¿lo veis?, el puto reaper, mmm, amigo, amigo, el reaper, qué bueno detectarlo, la verdad, ahora la cosa es como rodearlo, gorra gris incompatible con los trajes de protección ambiental, pero entonces, ¿para qué me lo dais?, claro, si me saco esto, ¿me puedo poner la gorra?, no, no puedo igualmente, pues entonces es que me da igual, las gorras son meramente decorativas, vale, el reaper está por ahí haciendo el monger, así que voy a acercarme un poquito, y claro, yo es que por ahí con ese bicho no me atrevo a ir, sinceramente, vamos a subir por este lado, a ver si es que no nos encontramos ninguno, que capaz que también hay alguno, pero yo que sé, ok, esto es la zona de las setas estas, hostia, que me ha salido uno de estos, tú, parece que tampoco me atacan muy furtivamente, así que yo con moverme tengo suficiente, y mirar todo el rato por ahí, porque si viene el reaper me meto entre las setas estas y ya está, y no me debería molestar el señor, ok, parece que lo puedo esquivar bien al reaper, ¿no?, si voy por esta zona, ni siquiera se le ven el sonar, vale, y esto es planta térmica también, que ya reconozco la pieza, vale, bajemos más, aquí tenemos una nave o algo, vale, miremos que no haya más bichos leviatán alrededor, hay estos que me dan un poco igual, vale, en principio te diría que podríamos hacer algo, ¿no?, ay que pesado que eres amigo mío, tío, de verdad, yo salvo estos pesados, la verdad es que no veo nada, así que me voy a mover un poco, y vamos a ver si hay cositas para analizar por aquí, aquí dentro no hay nada, esto que es nada, no es nada, y esto, planta térmica, pero es que ya lo tengo, tíos, ¿pa' qué me lo enseñan dos veces?, ah, no lo tenía, vale, bueno, era bobo, yo pensaba que sí, ¿y por aquí abajo se puede ir?, sí, parece, ok, tenemos una cosa de datos ahí, espero que no haya ningún bicho de esos planta diente león o no sé qué historias, vale, la caja esta, qué conveniente ahí puesta, ¿no?, vale, ¿y esto qué es?, módulo de profundidad de Ciclops MK1, aumenta la profundidad del Ciclops, vale, no me mola del todo, pero bueno, aquí se puede entrar, anda amigo, que se puede entrar más, y van a haber más cositas, no, claro, vamos a abrir esto, vas a ver, con ojo, vale, para la electricidad por aquí, bien, paso, tenemos una caja con una agüita, ok, no veo nada más que se pueda analizar por aquí, así que vamos a entrar en esta zona, a ver, ¿y esta zona pa' qué es?, aquí hay una escalera, que puedo como, ¿puedo bajar o qué?, sí que puedo, ok, joder, tío, qué pedazo de laberinto, ¿no?, venga, otra cajita con agua desinfectada, el agua desinfectada es la hostia, gente, vale, y nos metemos pues por aquí, supongo, ah, pero esto es para salir, vale, bueno, aprovecho que estoy fuera, para pillar algo de oxígeno, de nuevo, ok, y volveremos a entrar, por uno de estos agujeros, creo que era este, sí tiene pinta, y esto, ¿dónde me lleva?, esto me va a llevar a otro lado, ¿no?, vale, por aquí arena, sin más, y esto es otro lugar, ah, no, pero es un lugar en el que ya está, o sea que he abierto esta puerta para conectar zonas, ¿no?, vale, un poco mierda en ese sentido, pero bueno, nos queda por explorar la puerta por ahí, que se puede romper con sello, ¿eh?, aquí, esta de aquí, mira, con el cortador láser, no con sello, la madre que me parió, estoy un poco tenso, ¿eh?, la verdad, tan profundo, y bueno, con el Reaper ese, yo creo que más que nada ha sido por el Reaper, ¿eh?, me decía, pues simplemente una zona más de paso, ¿vale?, rompamos esta puerta también, de hecho, antes de hacer eso, voy a tomarme la barrita esta, y me voy a beber una botella de agua desinfectada, bueno, me pillo un par de estas también, vale, mucho mejor, gente, ¿dónde vas a parar?, estaba un poco mal, ¿eh?, de eso, claro, yo mirando el oxígeno todo el rato, pero no miro las otras barras, pues no, también hay que mirarlas, venga, a ver dónde me dejas tú, y qué hay aquí dentro, por aquí tenemos otra salida, supongo, pero yo es que estoy buscando por aquí, en alguna de estas me voy a encontrar un plano de algo interesante, ¿no?, o sea, si tenemos el plano de la profundidad ahí al aire, en la salida, pues por aquí va a haber que haber algo, tiene que haber algo, vale, esto es otra salida, ok, sin más, y ahora vámonos por esto de aquí, que me va a llevar a otra salida también, ¿no?, entonces bajadita, por aquí es el otro lado del tubo ese, por el que hemos salido antes, y esto me lleva a la salida también, vale, pues era todo pa' lo mismo, un poco cagaro, gente, pero bueno, es lo que hay, ok, explorado queda esto, me voy a ir, creo, porque por aquí, salvo la planta térmica esta, no creo que haya nada, ¿eh?, venga, voy a avanzar un poco, a ver qué tal, uy, vale, hay uno de esos, que en el fondo, pues son un poco mongers, sinceramente, hostia, hostia, el Reaper, míralo, y estoy súper cerca, ¿eh?, me piro, hasta luego el Reaper, amigo, no quiero saber nada más de ti, y ahora hay uno allí, pegado, ¿qué pasa?, no estabas ahí antes, tío, ¿what?, lo he triggereado, o sea, lo he spawneado por venir a esta nave, vamos a intentar subir, tío, zona de Reapers a saco, eh?, qué puto asco, vale, aquí hay más cosas, pero estos son plantas térmicas, ¿no?, vale, bueno, y hay uno de estos, sí, son plantas térmicas, no me arriesgo, me piro y ya está, tanto Reaper junto y tantas pocas ganas de recibir un abrazo, ¿qué le vamos a hacer, gente?, pues pirarnos sin más, y los hongos de las profundidades, ¿qué salen de aquí?, sanguijuela, esto no sale de aquí, árbol seta, ¿de dónde salen los hongos de las profundidades?, en serio, esto es muestra de hongos, flora indígena contiene enzimas de hongos, claro, esto no me sirve de nada, pues venga, vámonos, gente, ¿qué es ese ruido?, ¿qué es ese ruido?, ¿qué me está pegando?, ¡ay, coño, coño, coño!, que es uno de estos mierdas, este mierda me rompe el Simut, es el que me lo rompió, ¿eh?, ¿y eso?, ¿hay un barco ahí?, what the fuck?, a ver, vamos a irnos de la zona donde estaba el pavo este, ¡buah!, me la deja 66%, qué asco, no hay ningún Reaper protegiendo esto, vale, vamos a subir a ver qué nos encontramos por aquí, habrá algún plano de algo, ¿no?, mira, ya tengo la entradita aquí, ¡hala!, aquí tenemos una PDA abandonada, ok, y aquí tenemos módulo de reactor térmico de Ciclops, reactor térmico, convierte el calor ambiental en energía eléctrica para el uso del Ciclops, hostia, pues igual tengo que bajar a los volcanes con el Ciclops por narices, ¿no?, igual tiene pinta que sí, igualmente pese a estar yo dentro del Ciclops tendría que usar el traje térmico, ¿no?, vale, bueno, de cosas térmicas ha ido hoy el capítulo, incluso este láser es térmico, ¿vale?, lo está rompiendo con calor, aquí hay otro PDA que pone, consola de mejora de vehículos, se construye en la piscina lunar, vale, pero esto ya lo tengo, ¿no?, vale, entonces yo salgo por aquí esta vez y con ojo, ¿vale?, con ojo porque no veo una mierda, vamos a pillar a mi amigo el Seamuth y usamos el sonar y nos iremos por allí, ¿vale?, por nuestra zonita que nos lleva a casa, que, bueno, no está muy lejos, ¿no?, hostia, pues casi, casi que sí, ¿eh?, vale, gente, me ha molado, lo que pasa es que se está acabando la batería del Seamuth, así que sí, tenemos que volver más pronto que tarde, ha sido una expedición muy interesante la de hoy, ¿eh?, hemos encontrado un huevo de malditos Reapers, la madre que me parió, pero lo que pasa es que, claro, yo quiero bajar más incluso, porque ahora que el Seamuth alcanza los 900 metros, ya te digo yo que sí se va a poder, ¿eh?, nah, fresquísimo, gente, ya hemos llegado a la casa y ha sido muy bonito este capítulo en comparación al anterior, en el que, lamentablemente, como no pudimos crear bien el módulo de arreglarla, uy, mira, se ha venido un banco de peces y todo a saludarme, qué bonito, no pudimos construir bien lo de, bueno, la cosita esta, ahora os la enseño, esto de aquí, consola de mejora de vehículos, pues bueno, porque de verdad que sigo sin entender por qué aquí no me dejó construirlo bien, me he tenido que hacer otra casa, pero bueno, no pasa nada, el Seamuth ha sido claramente mejorado muchísimo, de hecho, el sonar este me parece increíble, literalmente estos Reapers me los hubiese comido sin el sonar este, porque no los hubiese visto hasta que no los hubiese tenido encima, porque era de noche completa, o sea que nos permite explorar de noche el Seamuth, fantástica y muy gratificante alegría, la verdad te digo, de momento, gente, lo dejamos por aquí y el próximo día seguimos con más Subnautica, dejad un like si os ha gustado, también os podéis suscribir, me ayudaría mucho, gracias por ver el vídeo, pase uve. Subnautica